Un poquito más acerca de su vida profesional ahora, nos habla si sigue o no sigue en el canal donde ella labora, cuáles son sus proyectos, si ella realmente está esperando que el canal le ofrezca algo, si ya salió del canal, todas esas dudas, Jennifer las comparte con nosotros en el siguiente reportaje, veamos. Aunque actualmente su canal no le ha notificado que es lo que pasará con ella, Jennifer Pazmiño asegura que no ha salido de su actual casa laboral. Que se han dado ciertos comentarios y todo, que piensan que ya estoy fuera de gama, todavía no, no sé qué va a pasar en ser la realidad, porque de lo que sí estoy fuera es del noticiero porque ya nos transmite desde Guayaquil. Obviamente yo vivo aquí, no me voy a ir a vivir a Quito, entonces el segmento ya obviamente no sale. Pero el canal está viendo todavía si se reubica el segmento, que es de farándula y se lo pone en otro lado, o si se hace un nuevo proyecto, lo que sea. Y si pues no se llega a nada, entonces en ese caso, no sé, pues tendrán que decir ellos si me quieren o no me quieren. Pero igual sí te han comentado pues tal vez que son los proyectos que quisieran tener pues ahora contigo en caso pues que ya no se dé aquí en Guayaquil nada. Como te dije, piensan en reubicar el segmento, pero obviamente tienen que autorizarlo varias personas, ¿no? Y entonces están en eso, están en eso. Oye, y hasta mientras estás abierta tal vez para otros proyectos, pues otros llamados, otros canales, tal vez que quieran tenerte pues en su casa. Bueno, pues yo encantada, pero por el momento estoy en la radio pues con Vladimir que me acompaña todas las tardes. Y pasamos chévere, ¿no? Pasamos ahí comentando los dos, notas curiosas, poniendo la mejor música, peleando un poquito por la música porque él quiere una y yo quiero otra. Por el momento Jennifer está involucrada en su radio y en su rol de madre, hasta saber qué es lo que sucederá con ella. Un saludo y un beso para todos, los de Prensa Rosa. María de Lourdes, Aguilar, Prensa Rosa.